Bien, vamos con... Oye, a ver, y aquí como por ser rudo después nomás, mi idea es ejecutar de los selects hacia arriba, así ejecutar todo. Y debiese estar bien. Recuerde que para la prueba yo voy a hacer eso, voy a ejecutar todo. Tensidad. Se cae, hay que empezar a ver qué es lo que pasó, ¿ya? Es que... Ya vamos con lo insert, a ver. En marca, ya, a ver, en marca. Insert into, marca, values. Mirar para acá un poquito, chiquillo. Usted puede hacer los inserts de esta forma. Que se suele hacer así, o sea, suele hacer así. O, no sé si hice mención, que se podía hacer de esta forma también. O sea, decir, un registro, coma, otro, coma, otro, coma, otro, coma, otro, así. Ya, se puede hacer eso igual. Se ve un poco extraño. Yo no lo hago, ya, pero van a ver algunos libros, algunos videos que ustedes van a ver, que lo van a hacer así, así, mire, ¿cómo? El profepata no lo enseño. Hay muchas cosas que yo no he visto, ya. Muy bien, muy buena pregunta. Marca, ya, a ver, algunas marcas, chiquillos. Nike. Ya, a ver. Pero, Nike. Nike. Ah, Nike. Nike. Bueno, no, nunca sabe, viejo. Soprole. Y ahí no sé cómo se escribe. Así no va. Helmans. Ahora, hay una duda porque Helmans tiene una tilde. Ahí. Y no se puede poner tilde. ¿Cómo lo hacemos? Vamos, Vargas. Google. Tilde en insert. Y me dices, porque debe ser algo así como, como así, ya. Pero búscalo por si acaso, tilde en insert. No sé qué marca, viejo. AgroSuper. Claro, quieren para los poes. AgroSuper. Necesito alguna como de, eh, vinos. De, de, de vinos. Gato Negro. Gato Negro. Ya. O sea, yo tengo ahí como para, para las carnes, para el, eh. Sé que, sé que, sé que voy a, voy a, a borrar Nike, viejo. Pero porque este tema es más como de, como de, digamos, comida. Entonces, ahorrar soprole, pa los jugos, Helmans. Yo creo que ahí estamos, estamos listos. Y espero a Vargas que investigue eso de, del tilde. Ya vamos a avanzar. Después viene usuario. Ya vamos a crear a, a tres usuarios. Insert into, usuario, values. Los usuarios son tres. Vamos a crear a Vargas. Vamos a crear a, a Dani. Y a Joaquín Cabello. Los tres usuarios que van a poder cambiar los precios o las ofertas. Podemos incluso dejar acá comentado cuáles van a ser los ID. ¿Ya? Ah, sí, ¿no es cierto? Ahí. Y acá, bueno, sería, uno. Ahí están los, los ID que se van a tener. Recuerde que, los dos guiones son un comentario también. O puede ser gato como, como Python. Ya, yo creo que ese queda mejor. Todo eso para hacer los ID. Todo eso para hacer los ID. O sea, para hacer los insert en la oferta. O sea, ah, pero en la, no, nos faltan productos todavía. Vargas, ¿sí? ¿Cómo vamos? Es que. Es que. Es que. Es que. Muchos muchachos que se ven iguales. Ahora. En el software lo esencial es saber quién cambió el precio. Realmente, ¿quién cambió? Joaquín Cabello. Listo. ¿Qué pasó, Joaquín? No, es que no fui yo. Es que le pasé la clave a la Dani. Empezamos con las mentiras. Ya, a ver, vamos con los productos. Insert into. Producto. Values. Bastien, necesito que investigue también el tema de los. De la. ¿Cómo se llama estas cositas? Esta cuestión, pues viejo. Con los inserts. ¿Cómo se llama eso? Uy, se me olvidó, viejo. Comillas. Simple. Comillas. Eso es. Con un insert. Sí. O sea, yo quiero hacer un insert con lo que hay. Yo creo que es así. Ya lo voy a bajar ahí por secaso. Pero investiga, por favor, viejo. Producto. Id. Nombre, marca, precio. O sea, nombre, marca y precio. Ya, vamos. Nombre, marca, precio. El null. Ahí lo que iría es el identificador. El código. Que es autoincrement. Por ende, yo pongo un null. Y el autoincrement pone ese número automáticamente. Claro, tú puedes poner, si no es autoincrement deberías poner así. ¿Ya? Cosa que está bien también. Claro, se puede. Cosa que está bien. Correcto. Porque desde Java después yo le voy a mandar esto, ¿no? Entonces no le mando ni un uno ni un dos. Porque si tuviera que mandar, le tendría que primero ver cuántas marcas son. Ver la última, sumarle uno y de ahí tirarle. Entonces es como más jaleo para autoincrement. Lo hace solo. Entonces sería nombre, marca y precio. Ya vamos a crear carne de AgroSuper, que es el 3. Y aquí morí. Bueno, pollo. No sé cómo. Pollo entero. No sé. Pollo entero. Marca. Recuerden que las marcas pueden ir, bueno, como todos los int pueden ir con las comillas como no. O sea, va a dar igual. Por ejemplo, ahora vendría la marca que sería AgroSuper, que es el 3. Lo puedo dejar así, como 3. O con las comillas. Ya sea en los libros o en los videos, suele mucho pasar que todo lo que sea número se pone así nomás. Ya, pero se puede colocar así. Después viene marca. El precio. Ya, ya, aquí morí. No sé, vamos a colocar un pollo entero. No sé cuánto le va a colocar. 4.500. ¿Ya? Está caro. Bueno, es que un pollo es bueno, obvio. Es como una cosa calidad. Es Faisán. No es pollo. ¿Qué es eso, hijo? ¿Qué es Faisán? Un pájaro. ¿En serio? Sí, es un pueblo pacífico. ¿Cómo se describe, hijo? Lo vendría en el fruto a tu, ya en el día de la lenda de Faisán. ¿Faisán? Cachamos, hijo. Yo no he comido nunca más. ¿Tú no he comido Faisán, viejo? Es caro la carne de Faisán, viejo. Vigio Vargas fue ir Faisán ahí. Deme un Faisán. Y a él, ¿qué más? Carne... Bueno, aquí lomo vetado. Lomo vetado es con B corta, ¿verdad? ¿Está ahí o morir? Lomo vetado es con B, profe. Vetado, gracias, viejo. Bueno, lomo vetado creo que no hay marca para lomo vetado. La mujer como agro super, cosa que es muy mala, pero... Pero, profe, ¿crees que hay que ponerle el AS y después escribirla con...? Tú dices esto, pero así... ¿Así? Sí, voy a escribir la palabra primero. ¿Ya? Y tú puedes darle la... Pero haz... Haz que... No, pero es que yo no quiero darle ningún... Ningún solo nombre, obvio. Yo quiero... Lo que quiero hacer es... Es en el insert colocar una comilla. Lomo vetado, marca agro super... 7.000 pesos el kilo, digamos. Vamos con los vinos. Vino, un litro... Bueno, aquí me ayudan los que toman. ¿Cuánto vale un vino gato negro de un litro? 2007. ¿1.007? 2007. Bueno, ahí yo no sé, viejo. Vamos a tener... Necesito marcas de cerveza, viejo. Porque vamos a hacer insert de cerveza. A ver... San, dijo el... Espérate aquí... Bueno, cristal, obviamente. Cristal. ¿Alguien, digamos, toma cristal o no? ¿Cómo que no? La cristal es pura... Becker. Becker. Ya, ahí nomás, dos marcas nomás. Todo esto para hacer insert de cerveza, también. O sea, tenemos cristal 6, Becker 7, ya 7. O sea, eso. Ahí, cerveza. Un litro. La cerveza de un litro... Aprox, chiquillos. ¿Cuánto vale? Eh... 9.90. 9.90. Sí. Ya. Pero marca Becker. Sí. Sí. 9.90. ¿Hay cerveza de dos litros? ¿O no? No, no hay más. No hay más. No hay más. Litro 2. Litro 1,2. Sí. Exacto. Cerveza 1.2 LTE. Y esta va a ser cristal. ¿Hay cerveza cristal de 1.2, no? No. ¿Sí? Sí. En la que salía varios, ¿no? ¿Y cuánto vale esa vieja? Esa varía... Luca 2. Luca 2. Luca 2. Bien. Vamos a crear la mayonesa necesaria para los choripanes. Bueno, choripanes también. Choripán. Choripán... No sé si vende por kilo, así. No sé. Choripán 1 kilo. Marca Grosuber. Que es 3. Perfecto. No sé. 3.200. Mayonesa ahí. Mayonesa. 400 gramos. Hellmann's. 2. 2. Y... Bueno, acá... 750 pesos. Yo creo que ahí estaríamos... Estaríamos. Sí, estoy calmado, viejo. Voy a poner pausa acá. ¡Pérez! Sí, soy Pérez. Bien. Y lo último que nos falta, bueno, son... La oferta, ¿no es cierto? Vamos a hacer los cambios. Por ejemplo, para que este tema funcione correctamente, yo voy a hacer 3 ofertas. La oferta 1 va a ser, por ejemplo, que el pollo entero lo va a cambiar la Dani. Y va ahora a costar 4.500. Bueno, subió, entre comillas. No, bajó, porque el pollo aquí, para estas fechas baja. Claro, por eso dije cuando creamos este tema las ofertas que le puse ese nombre, pero puede ser que los vinos suban. ¿Cachai? Entonces, como un hombre estaría mal. Se puede llamar como cambio de precio de esa tabla, no sé cómo lo podemos llamar. La Dani, bueno, al pollo entero le dijeron que ahora costaba 3.000 pesos. Que como porcentaje, no tengo idea. Hay alguien que sea brígido para las matemáticas. Que me ayude. ¿Cuánto es 3.000 de 4.500? ¿Cómo? ¿Cuánto es 3.500? ¿4.500? ¿Es el 100%? ¿3.000 es el X%? No lo sé, viejo. No lo sé. Ah, pero ¿cuánto es ese? Claro, tiene razón. Pero ¿cuánto, digamos, bajó? ¿Esa es la...? ¿33? Yo voy a hacer caso ahí. Yo, para matemáticas, soy muy malo, viejo. ¿34? O sea, 34% de oferta. Vamos a hacer que la cerveza... Que la cerveza de un litro, específicamente la 4, ¿no? O sea, el ID 4. La Dani también lo cambió y... Un litro... Bueno, 2007. No, cerveza de un litro, 7.990. Bajó increíblemente, 550. S4 es el ID de la cerveza, viejo. El pollo es el 1, por eso no lo... No lo había puesto. Y la Dani, no sé qué... Es la 2. ¿Ya? No sé qué yo. Ideal cuando usted haga insert. Ordenadito ahí para ver... ¿Qué hay que hacer? Faltan las fechas. Yo como fecha voy a colocar fecha random nomás. ¿Ya? Así que no... No hay preocupación en eso. Vamos a hacer que Joaquín Cabello... Joaquín, que es el ID 3... Va a cambiar el choripán. Sonó tenso, pero filo. Va a cambiar el precio del choripán, ¿no es cierto? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el choripán, que es el ID 6... Lo va a cambiar... Estaba 3, 2, va a subir 4,000 pesos... Con un porcentaje de X... No sé. Sería el 3. 4. Joaquín va a cambiar también... La mayonesa. Va a bajar. Que es el ID... 7. Costaba 7,50... 550 ahora. Porcentaje X. Joaquín de nuevo no se cansó de cambiar precios. Lidero los monos. El vino. De un litro. Que es el 3. Joaquín lo cambió... Y aquí es donde Joaquín... Se equivocó. Por ejemplo, debía cambiarlo a 5,000 pesos... Y Joaquín lo cambió a 500. Y valía 2,700. Entonces... En un rango de tiempo... Joaquín llegó el cambio... Y este va a estar malo. O sea, aquí vamos a tener que buscar... ¿Cuál es el nombre del cambio del vino? ¿Ya? Debe salir Joaquín. Tensidad. Ahora, esto no se aleja mucho de lo que hacen... Las grandes empresas como... Por ejemplo, Totus. Totus cuando las ofertas las mandan por mail... Y en el rengo, por ejemplo... Llega esa oferta y dice... Ya, Bastián, toma viejo, cámbiate el precio. Bastián tiene que entrar a un software... Y cambiar el precio... De... Los precios internos. Entre comillas. ¿Ya? Entonces, es por esa razón que a veces uno compra... Y marca los productos... Y como que sale más de lo que ahí decía... O sale menos. Entonces, oye, viejo, esto me salía 500... Y marca dos lucas. Y viene alguien mágico... Pone un código... Y pone ese precio real. ¿Ya? Entonces... Sirve mucho. Bueno, Joaquín, ¿quién más está? Jonathan Vargas. Vargas es el 1. Lomo vetado, que es el 2. Buena. Yo cacho un poco de carne... Pero sé que esa es muy buena. Y es muy cara, parece. Entonces, Vargas lo bajó. ¿Cuánto estaba? Claro, yo lo puse a 7 lucas. 4.300. Bueno. 35 kilos. ¡Oh, brígido! 35 kilos. Y el último, bueno, para que no se note pobreza. Cerveza 1.2. O, de hecho, creemos otro... Choripán, de nuevo. Se hizo otro... Otro cambio. Choripán. Vargas se hizo otro cambio. Estaba a... 4.000. Lo bajamos aún más. 2.000. Porcentaje X. Bueno, y... La actividad que está acá... El otro que vamos a hacer... Los incertes, los celidos. ¿Ya? Y... 1.000. 0.000.